A ver si se callan ahí atrás, por favor. Por favor, si se callan. ¡Ey! Sí. Bueno, como les iba diciendo, la nota en el boletín va a depender exclusivamente de los trabajos prácticos. Esto es, ustedes pueden tener excelentes... Corranse, por favor. Excelentes notas en el transcurso del bimestre, pero si no aprueban los trabajos prácticos, van a tener un lindo aplacito rojo en el boletín. Bueno, silencio. ¿No? ¿Vamos a seguir protestando o nos vamos a enterar de los temas que vamos a estudiar en el año? Nos enteramos de los temas, ¿verdad? Ok. Escriban, por favor. Materia, sustancia, soluciones. Traten de escribir rápido. Lo repito por última vez. Materia, sustancia, soluciones, magnitudes. Vamos a calcular, si pueden, el número de abogado. Vamos a estudiar la teoría atómica de Dalton, si es que son capaces. Y vamos a estudiar también la ley de los equivalentes de Richter. Para todo esto vamos a formar grupos. Les pido, les ordeno, mejor dicho, que sean de dos personas como máximo cada grupo. Sí, señores. Por favor, no quiero vaguitos. Quiero gente que trabaje en serio y que estudie. Así que, por favor, todos se me buscan un compañerito que estudie y trabaje. Sí, Pablo, estamos juntos, ¿no? Sí. Compañera, equipo. Gracias. Vamos, putas. Ay, ¿qué? ¿Yo me quedo sola? Ay. Eh, no, chicas, ustedes se van a ir juntos. Marquito, soy tu nueva compañera de equipo, ¿o no? ¿Sabés qué pasa? No, 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 ya está, ya está decidido. Desde que entré a este colegio y quiero hacer algo con vos, dale. Me pareces un pie re divertido. Bueno, inteligente, ¿verdad? No me lo es divertido. Bueno, todos van a tener, creo, me parece, un punto menos. Por tardar tanto en armar los grupos, señores. No es una tarea. A este tipo le falta la cantra, la semilla y el Lady Mon. A ver, a ver, ¿por qué no me repite el chistecito? Así nos reímos todos. ¿Verdad que todos tenemos muchas ganas de reírnos? A ver. Bueno, es que esto en vez de una clase de química parece de la prehistoria, ¿veo? Por los métodos. Ah, los métodos, los métodos. Así que a la señorita no le gustan mis métodos. Dos puntos menos para el grupo de la señorita Espirito. Bueno, perdón. Momento, por favor, a sus lugares, a sus lugares. La primera que sale de este curso, por supuesto, soy yo. Hasta luego y trabajen. Marcos, después de clases quiero verte en la sala de profesores. ¿Por qué? Para hablar del fin de semana. ¿Qué pasó el fin de semana? No sé, él me vino a hablar y yo mucha bola no le di. ¿Se habrá enojado por eso? ¿Por qué estás tan asustado, Marcos? Porque yo nunca tuve un problema con ningún profesor y ahora... Pero ningún profesor tiene derecho a meterse en tu tiempo libre. Bueno, pero es un profesor. Aunque sea el rey de Constantinopla, es tu tiempo libre, no tiene por qué meterse. Es tu derecho y lo tienes que hacer valer, Marcos. Defiéndete. Sí, man, agarra con él. Pase. Eh, permiso. ¿Puedo pasar? Pasa, Marcos. Me parece que vos y yo... Séntate. Mirá, me parece que tenemos un tema pendiente. Ah, sí, sí, es verdad. Eh, más allá de las reglas del colegio, que bueno... Eh... Mirá, para mí el amor es algo maravilloso. Pero quiero hablarte de la seguridad. Ajá. ¿Vos qué opinás? ¿De la seguridad en el colegio? No, es buena. Es más... No, de la seguridad en el sexo. ¿En el qué? Eh, eh, no, eh, yo no opino, no. Vos tenés que opinar. Tenés que tener una opinión. Es una época muy complicada. Es una cuestión de responsabilidad. Ay, me agarro calor. No, pará, pará, pará. Está todo bien. Estamos vos y yo solos. O sea, nadie te va a juzgar. Está todo bien. ¿Vos usás preservativo? Eh, 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 yo no. No, bueno, no tenés que usar. Eh, que, 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 pará. Que yo no tengo relaciones. Eh, o sea, que nunca, eh... Vos y Marisa tienen relaciones. Marisa me lo contó. Ay, ay, no, no, no me siento bien. Mirá. Hay algo. No, no, no. Chinga, estos aparatos serían perfectos si no se les acabaría la batería tan rápido. ¿Cómo te fue con el profesor el fin de semana? Mal. Muy mal. ¿Sabés lo que me dijo? ¿Qué pasó? Que yo tenía relaciones sexuales con Marisa. ¿Tú y Marisa? No. Pero yo te juro que no, que no, que no es así. No sé que no, pero tú y Marisa no creo que... No, no. Pero no te habrás confundido. A lo mejor lo escuchaste mal, ¿no? No dijo relaciones sexuales, dijo relacionarse con Marisa. No, no, no. Es más, me aconsejó que usara, eh, el, 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 condones. Eso, sí. Sí. ¿Por qué habrá pensado algo así? No sé.